Conejito, busca de comer. Y entonces, yo hablo. ¿De cuándo esto ocurría en mi casa? ¿De las afueras? Lo saco conmigo. Al balcón. Y lo pongo. En la gran maceta. ¿Dónde crece el trébol? Que a propósito. He sembrado. El conejito. Alza. Del todo sus orejas. El conejito. El conejito. El conejito. El conejito. El conejito. El conejito. El conejito.